En este pequeño video estaré dando un pequeño resumen de lo que es los máximos y mínimos de una función. Lo voy a representar a través de una gráfica de un ejemplo de una moto. Voy a hacer la gráfica, ¿no? Aquí podemos ver que voy a hacer la representación de la gráfica. Dice que una moto va aumentando, ¿no? La gasolina va en aumento 100, 200, 300 hasta llegar a 400. Aquí está un punto, que ese punto se llama función. Entonces, aquí cuando aumento la moto, esto se llama máximo. Esto se llama máximo. Máximo. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo la moto va a ir disminuyendo, ¿no? Aquí voy a dibujar la gráfica de cómo la moto va a ir disminuyendo. Entonces, aquí la moto dice que llegó a 400, ahora va a ir bajando. Se va a ir 300, 200 hasta llegar a 100. Entonces, aquí llegó a un punto, ¿no? Donde este punto se llama mínimo. Este punto se llama mínimo. Mínimo. Y dice... ahora les voy a dar la definición de lo máximo y mínimo de una función. Dice que son los valores más grandes, más grandes o más pequeños. Mínimo que toma una función, ya sea una región extrema relativa o en todo su dominio extremo absoluto. Esto quiere decir que lo máximo va a ir aumentando y lo mínimo va a ir disminuyendo. Como el ejemplo de la moto que les acabo de representar. Y dice que los máximos... y dice que los máximos cuando van en un punto de función, cuando esto pasa, esto se le llama creciente. Aquí va creciente y después esta flecha, esta línea representa decreciente porque va hacia abajo. Y cuando podemos ver que es mínimo, el punto dice que pasa a un punto de función, este es el punto de función. Cuando esto pasa, esto va de creciente a creciente. O sea, que disminuye lo que viene siendo el mínimo, disminuye.